Vamos con más información, los vecinos del distrito de Florencia de Mora se encuentran descontentos con la gestión de Wilson Toribio. Ellos pidieron el arreglo de pistas y la presencia en las calles de seguridad ciudadana. Descontento es la palabra que engloba el sentir de los vecinos del distrito de Florencia de Mora a la gestión municipal de Wilson Toribio. Ellos consideraron que desde que asumió el cargo en enero no se ve mejor alguna en su distrito. Es un continuismo que él ha estado anteriormente y no hace nada por la vida. ¿Qué ha hecho ahorita en estos cuatro meses? Preguntar si ha hecho algo, no ha hecho nada todavía. Acá todavía no hay ningún avance, está normal como lo ha dejado el otro todavía. Sí, pues ahorita no hace nada, pues no solamente no hace nada. Por ejemplo, desde que estaba la otra vez, no hizo esa pista que está por ahí, la única que lo arregló después, se fue ya, no arregló nada. El arreglo de las pistas en mal estado sigue siendo el principal pedido de los moradores, las cuales lucen deterioradas con forados, exponiendo el peligro a transeúntes y conductores. Que trabaje, que arregle las pistas, mire cómo está todo, que el aguacero que lo ha dejado, todo eso. Debe arreglar, pues, arreglar las pistas para que se vea bien, pero no hace nada. Bueno, nosotros hemos votado por el alcalde, aún sabiendo que él no cumple sus promesas. Estamos ya en mayo y nuestras pistas siguen igual, hay mucha tierra, demasiado polvo. Algo que rescatan los vecinos es que al menos las calles se encuentran más limpias que la gestión anterior. Sin embargo, la tarea pendiente es el reforzamiento de la seguridad ciudadana. Ese sí no lo conocemos, no se ve. Por mi cuadra no se ve. Para la mañana no se ve. Para la mañana igualito. No hay, no hay seguridad ciudadana acá, no hay. No hay seguridad ciudadana acá, no. A veces la policía pasa como por acá tranquilo, más arriba, más. Por acá casi no mucho. Los moradores votantes y no votantes del Burgo Maestre le pidieron que se acuerde de sus promesas de campaña y comience con las obras de mejoramiento vial, debido a que vivir con la polvareda que levanta el paso de los vehículos es perjudicial para la salud de todos.